...de papel que existen en este medio y porque te quiero mucho y porque creo que te vas a identificar con esta canción Así se llama mi último LP, Flor de Papel y se la dedico también a todas las mujeres que hay en este club Rosas, rosas y de ovino amargo Rosas, rojas la desidia y el placer Imaginé que te tenía otra vez como entonces No, no vengas todavía que gritaba en la oscuridad No, no vengas Flor de Papel Más cambiaste en la luna En la fría yo me fría de tu piel Extravié Extravié La cordura Me perdí Rosas, rojas En la despedida En la despedida Rosas, rojas Virgen de Tierra Mas no tenemos por venir Maldito amor Es un suicidio Suicidio, tu semilla venenosa, que trácula las ganas de vivir. Flor de papel, disolviéndose en la lluvia, en la espuma de tus besos naufragué. Y hoy estoy en carne viva. Flor de papel, más cambiante que la luna. En la fría que aún me tría de tu piel, hasta que la gordura me perdí. Rosado roja su mamá. ¡Aplausos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video